La empresa Lucalza realizó un juego amistoso de softball entre sus colaboradores y el equipo León de la Pelota Profesional Nicaragüense con motivo de la nueva imagen de la batería Energizer. El partido se disputó en las instalaciones de zona deportiva, con quien Lucalza ha firmado un convenio para seguir promoviendo el deporte nicaragüense. Siempre estamos tratando de hacer algo en el deporte y pues hoy estamos combinando dos actividades. El presentar al consumidor nicaragüense la nueva imagen de la marca de baterías Energizer que nosotros representamos y distribuimos acá en Nicaragua. El año pasado, hace un año hicimos el lanzamiento y ahora estamos comunicando un cambio de imagen en la marca. Es muy bonito todo y a la vez lo estamos haciendo acá porque firmamos un acuerdo con la zona deportiva para tener nuestras marcas acá como una estrategia publicitaria, pero también con un proyecto que vamos a impulsar que está relacionado a los niños. Queremos hacer, o vamos a hacer, unas actividades alrededor de los niños. Yo no puedo dar los detalles todavía porque tenemos todavía que organizarnos mejor, pero sí es traer a los niños para que se diviertan jugando béisbol acá. De eso se trata, en zona deportiva el deporte lo vivimos los 365 días del año, todos los días, todos los días, permanentemente en nuestras 5 sedes. Y muy contentos porque, como pudiste ver, Lucalsa, una empresa de alto prestigio que representa marcas internacionales muy conocidas, pues ha confiado en este proyecto de zona deportiva. Nosotros ya arribamos a 10 años, ya vamos hacia la madurez y el apoyo de empresas como estas nos apasiona, nos motiva y ver también que existen aún empresas que tienen un alto contenido de responsabilidad social, si le podemos llamar así. El deporte une a la familia, la misión de zona deportiva es bien sencilla, transformar la familia nicaragüense a través del deporte. Y eso es un valor agregado que le damos desde jóvenes a adultos, la gente competitiva que hoy nos visitó, lo conocen muy bien, los deportes son valores muy buenos y pues quiero agradecer realmente que empresas como Lucalsa, con sus marcas internacionales, hayan dado un voto de confianza con nosotros, al igual que otros sponsors, y que tengan en su génesis el deseo de ayudar a la familia nicaragüense. Nosotros formamos campeones y Lucalsa se unió a este proyecto, así que felicitamos y agradecemos a la alta gerencia de Lucalsa, al licenciado Arturo Artola, a Marlon López, porque desde que les presentamos el proyecto, se les vio la emoción que nosotros vivimos día a día, pues vamos a hacer mucho por los niños de Nicaragua, vamos a hacer mucho por el deporte de Nicaragua. Al partido amistoso se sumaron personalidades destacadas del deporte nacional, como los monarcas mundiales René y Félix Alvarado, y el bicampeón mundial Rosendo, el Búfalo Álvarez. Nosotros estamos contentos con el doctor Arturo, Arturo perdón, que nos tomó en cuenta, y nosotros pues como deportistas encantados que nos inviten a estos juegos así amistosos de softball. Es muy importante también René destacar que Lucalsa con sus marcas promueve el deporte y los ha apoyado a ustedes también. No, muy contento, pues agradeciendo siempre a la marca Lucalsa y a toda la gente que hizo posible que hoy estuviéramos acá, y vamos a gozar, a disfrutar de un partido amistoso con ellos. Sabemos que ustedes son futboleros, pero también ahora le van a hacer al softball. Bueno, ya tuvimos el placer con Denis Martínez en un partido amistoso aquí, no quedamos tan mal, yo creo que de dos, dos envasados, entonces vamos a ver ahora cómo salimos. No, muy contento, vamos a tratar de disfrutarlo al máximo, y obviamente porque nosotros en el barrio jugamos béisbol también, si no mal recuerdo, y obviamente que venimos de personas porque nos gusta el deporte y vamos a tratar de demostrar algo. Bueno, es muy importante ver a la empresa privada involucrada en el desarrollo social y deportivo de nuestro país, y Lucalsa junto con su gerente general, el ingeniero Arturo Artola, y Marlon López, gerente de mercadeo, han hecho un espectacular trabajo en saber apoyar las diferentes disciplinas deportivas, tanto el boxeo, béisbol, fútbol, están en todas partes, hablando de deporte. Lucalsa ha hecho un gran desempeño social en nuestro país, apoyando el deporte y a la juventud. Vamos a ver, conectar algún batazo, venir solo de aficionado a ver el juego. No, yo juego, yo vengo a jugar, soy buen jugador. Los peloteros de León profesionales siempre están anuentes a este tipo de actividades que promueven el deporte e incentivan a los colaboradores de Lucalsa, empresa comprometida con el deporte nicaragüense. Contento porque eso a uno lo toman en cuenta y lo bonito, pues disfrutar con varios atletas del país destacados y sobre todo pues sus trabajadores de esta empresa también de Lucalsa. Hay que destacar que esta empresa pues promueve el deporte y eso es muy importante para Nicaragua. Sí, claro, él ha estado también con nosotros los Leones León y yo creo pues no solo con nosotros, él apoya a muchos atletas y eso es muy bonito, pues eso es una bendición de cada uno de los atletas también, que se sigan destacando y empresas así que se sumen pues a apoyar a los deportistas.